Siente que al terminar su gestión no tendrá más fuerzas. El gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico, no le interesa reelegirse en 2018. Lleva en la gestión pública más de ocho años de manera ininterrumpida, desde que lo eligieron alcalde del Distrito del Tambo. Si el presidente PPK plantea revisar ese proyecto de ley para que permita que se haya reelección de alcaldes o gobernadores, a mí ya me tiene sin cuidado porque yo lo he dicho una y otra vez, yo no voy a la reelección. Es momento de hacer un descanso en mi actividad política al término de mi gestión, que me queda dos años y medio y ahí termina mi actividad. Sobre la gestión pública, Unchupaico señaló que muchas autoridades locales aprenden ocupando el cargo, por lo que a veces se necesita un segundo periodo. Hay universidad que crea o capacite alcaldes o gobernadores, entonces los alcaldes que ganan aprenden en la Universidad de la Vida de la Gestión. Entonces el primer año la mayoría patalea y aprende, su segundo año hacen proyectos, el tercer año sacan presupuesto y el último año están construyendo, ahí se tienen que ir. Y todo lo aprendido, todo lo aprendido, ya pues otros vienen a hacer aprendizaje. Entonces a mí me ha ocurrido algo interesante, el pueblo del Tambo me religió y ahí dimos un salto enorme, porque ya no aprendí el primer año, sino que el segundo periodo fue para correr. Consultado si las autoridades son elegidas para aprender, el gobernador regional insistió en que a veces la teoría no es suficiente para la gestión pública. He aprendido en la gestión pública que hay dos cosas, uno que te pueden enseñar teóricamente en gestión pública la teoría en las universidades, pero otra cosa es que en la práctica conozcas cómo es gestión pública, y muchas de las autoridades nuevas no conocen una de esas partes y el que pierde en realidad es el pueblo, el distrito, la región. Ángel Unchupaico agregó que los cargos públicos a veces te alejan incluso de la familia, por lo que al terminar su gestión regional en 2018, descansará para dedicarse a ellos. Unchupaico agregó que los cargos públicos a veces te alejarlos, Gracias.